No puede ser, güey. No, manche. Esto no me lo esperaba. Axis, me veo bien rojo. Esto no me lo esperaba, güey. Ojalá sea como el de GameCube, porque ese sí es una joyísima. Hombre. Este no sé si estaba liqueado, pero creo que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, supuestamente se había confirmado que el estudio de ese había empezado a trabajar. Sí, se había comprado. Se compró el año pasado. Es que chido, ¿no? Para que revivan el Mario Strikers. Se nota que le pusieron la tecnología de los juegos del Mario Tennis y de los de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ajá, porque se ve un poquito... No se ve tan tosco. Ajá, no se ve tan caricaturesco. Solo en las miniaturas. No, pues está bien, güey. Está bien. Creo que sí estaba filtrado ese José. Sí, yo también creo que sí estaba. Uy, no. Ya van a empezar con las microtransacciones, güey. No se ve tan caricaturesco. Cada equipo puede competir contra un jugador en un console de Nintendo Switch. Este que ya se produce varios capitanes. Ya ves que antes era solo un capitán y como soportes, ahora sí ya son principales. Yo digo que este lo van a sacar en mayo. O hasta julio. Ah mira, dice Eduardo. No nos quisiste decir que ya estabas en la beta. No wey, no te quise decir. Tantas veces perdí. Te pedí una desgraciada. Esa referencia al Martin Ali. Mira, veas en junio. Ya es de junio. Por las fechas del E3. Dice que lo puedes preordenar. Se ve chido eh. ¿Qué clase de Mario Odyssey es? Te puedes comer un carro güey. O sea, te está diciendo. Te puedes comer una... Una... ¿Cómo se llaman estas cosas? Una máquina expendedora. Un cono del... ¿Ya viste? Te dijeron, no te vamos a dar tu Mario Odyssey 2, pero confórmate con el Kirby Odyssey. Está bien güey, pero... Está igual que el... Está igual que el... Mira, se hace todo lo que se traga. Oye, está chido ese. Un juego de Wii Sports. Para la Nintendo Switch. No manches. Yo me los juego con mis... Con mis gestos. Mi mamá siempre me gana en el Wallet. ¿Qué clase de MIS son esos? Sí, te iba a decir lo mismo. Chale. No jugaría, pero... ¿Para qué? Mejor streamo el... El de la WiiWi. Todavía la tengo. Igual yo que la tengo. O... Opte por un matchmaking random. El más que ganas... El más que ganas... Son como de 20 jugadores. Y en... Oye, va a estar chido los torneos de esa modalidad, eh. Sí, eh. Eso sí está interesante. Eso sí llama mucho la atención. Dice la nueva entrega del Wii Sports. Sí, sí. Ah, mira está... Yoshiaki Koizumi. Qué pedo. ¿Van a jugar volleyball? ¿Van a... Hacer relleno? No, no. Voy a ver si... Qué más latiné. A ver, latiné el Mario Kart 9, güey. Pero de Disney, acuérdate. Por Disney. Sí, de Disney. Ah, que cae el... Earthbound ahí, güey. Pero saquen el Mother 3, güey. Y seguramente eso lo va a estar en inglés. O sea... 2-2 para quienes no aprendan inglés ahí. ¿Tú ya lo has jugado? No. Lo intenté jugar, pero... La versión que descargué estaba en árabe. Ah, mira, puedes jugar también en Mother 1. Ese se ve peor. Sí, pues es que ese es el primerito. Ah, Cameron, saquen el... Oh. Hubieran sacado el 3, güey. Dice José, ¿y el chavo Kart? Jajaja. Ahí va, mira, mira. Ahí va, mira. Epa, epa. Ahí está. Nooooo. 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 No era, güey. Lo que filtraron no era secuela. Esas pistas son las de Mario Kart Tour. Del teléfono. ¿Cómo le decimos si hay meme de lo cangrejo, güey? No, man. Me están diciendo que las pistas que juego en el teléfono me las van a cobrar para jugarlas en Switch. ¿Y en cuánto saldrá la... El DLC? Porque la neta, ya... No, puede ser 25 euros. Mil pesos. Disponible el 18 de marzo. No, pues este sí fue como que el... Ah, mira, dice que si puedes ir sin costo. Ah, no. Si tienes el online más la expansión esa. Chao. No, nunca me quedes que la firma спina.